¡Digi Aventura! Superhéroes argentinos de la educación digital. ¡Sí! ¡Lachi! Me estaba preparando para una nueva Digi Aventura. Hoy vamos a meternos en el mundo de la robótica. Pero primero lo primero, vamos a hacer un ejercicio. Mental. Vamos a pensar junto a nuestros digiamigos qué es un robot. ¡Qué manera de pensar! Vamos a ver qué nos dice Api sobre los robots. Qué tipos existen y cuáles son sus características. ¡Esta es una nueva misión para los Digi Héroes! ¡Super Tablet! ¡Sí! Los robots se definen por sus características, como su movilidad, su función o su autonomía. ¿Autonomía? Sí. Autonomía es la capacidad del robot para realizar su función sin que nadie le diga cómo o cuándo tiene que hacerla. Entonces yo tengo un robot en casa. El lavarropas. Lava la ropa sin que le indiquemos cómo tiene que hacerlo. Bueno, tengo dos robots. Y muy inteligentes. Hablando de eso, ¿y la inteligencia artificial? ¿Qué es Api? La inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para evaluar su entorno, tomar decisiones y resolver problemas. ¿Como los humanos? ¡Exactamente! Pero los robots, ¿cómo funcionan? Para funcionar, los robots necesitan sensores, actuadores y una computadora. Los sensores les permiten al robot obtener datos del ambiente que lo rodea. Así puede, por ejemplo, detectar objetos y no chocarse con ellos. También puede medir la luz o el nivel del ruido. Los actuadores, cambio, son los motores y mecanismos que permiten que el robot se mueva. Y por último, lo más importante, la computadora. Que contiene el programa con el que le indicamos al robot qué hacer o cómo actuar en cada situación. Entonces los robots tienen tres componentes clave. Los sensores, los actuadores y la computadora. ¿Quieren ver estos elementos en acción? Vamos a ver a Rocío Bot. ¡Chiqui! ¡Ahí va! Me encantan los robots. Ahora que programamos a Rocío Bot para que pueda patear, podemos jugar con ella y... ¿Y ahora qué hacemos? Ya sé. Podemos programarla para que vuele hacia el árbol y rescate la pelota. ¿Estás seguro de que Rocío Bot puede volar? Sí, sí es un robot. Espere, un momento. Aunque los programemos, no todos los robots son iguales ni están preparados para lo mismo. Si los clasificamos según el medio, los robots pueden ser acuáticos, aéreos o terrestres. Si en cambio los clasificamos por la función que desempeñan, pueden ser industriales, como los de las fábricas, o de servicio, como los que nos asisten en las tareas cotidianas. O sea que para bajar la pelota, necesitaríamos un robot aéreo que esté preparado para volar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja! ¡Una nueva digia aventura superada! ¡Guau! Los robots pueden hacer de todo. Hay mucho más para aprender, pero ya estoy muy cansada. Por suerte, programé un robot para que con sus sensores se dé cuenta cuando tengo sueño. Así apaga todo automáticamente. ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!